Rodrigo, la memoria de la travesía más fuerte, transmítenela. Yo pienso que el testimonio más certero de lo que pasó ahí está escrito. Ya estaba escrito desde antes que pasara. ¿Quieres compartirlo con nosotros? ¿Cómo no? Mira, Balseros 2, en memoria de Tony, Manolo y Alberto. Del negro borde de la mar yo miro la barca imaginaria que los lleva, se fueron a buscar y no regresan nuestro querido sol, nuestra bandera. Y me parece verlos y escucharlos hablando de cubiertas y mareas, marineros errantes o emigrantes. Llámenlos como quieran, como puedan, pero llámenlos porque ellos quieren vernos, porque ellos necesitan que los vean. En un buque sin proa a la deriva, mírenlos, ¿no los ven como se acercan? Con las manos cuarteadas por el frío, a la baranda del buque se aferran, miran y no nos ven, y están muy tristes. Y un alecrín da vueltas y da vueltas. Ellos tienen los ojos de los santos, tienen el triste rostro de la espera. ¿Quién pudiera en el tiempo submarino atravesar el mar formando estelas, y allí tender un puente inmenso, firme, tirar el ancla y recoger las velas, y regresar con ellos a la casa, y verlos nuevamente como eran? Basta de marejadas y brisotes, basta de tempestades y centellas, nosotros los queremos con nosotros, aunque haya que rogarle a las estrellas, y tenderemos mano contra mano, si es que hace falta, si preciso fuera. Porque ellos necesitan vernos pronto, porque ellos necesitan que los vean, se fueron a buscar, y hay esperanzas, nuestro querido sol, nuestra bandera, y una noche, seguro la más fría, cuando ya nadie los espera llegan, y en ese muelle frío e imaginario, podrán de nuevo izar nuestra bandera, pues ya se asome el sol en la bahía, y las gaviotas a la orilla vuelan, ya los diviso por el horizonte, como viejos marinos que regresan. Rodrigo de la Luz, tú escribiste ese poema, después de haber vivido la travesía como balsero, o antes, ¿en qué momento surge ese poema? En realidad, este poema lo había escrito desde antes. Ya había tenido la experiencia de los balseros en mi propio barrio. Muchos de los muchachos de mi barrio, en el 94, se habían lanzado al mar. Gran parte de ellos llegó, pero hubieron algunos que nunca llegaron, ni regresaron a sus hogares. ¿Tú sales en qué momento? Yo salí de Cuba en el 98, o sea, cuatro años después del éxodo de los balseros. Yo me demoré en salir porque estaba esperando unos papeles que iban a llegar de mi padre, que vive aquí en Tampa, en los Estados Unidos, y confiado en que iba a poder venir el legal, no me lancé en el 94. Pero dos años después, sobre el 96, ya empiezo a intentar llegar a los Estados Unidos, porque los papeles no llegaban nunca. ¿Cómo es posible que después de haber vivido la experiencia a través de tus amigos de barrio, de ver gente que no regresaba, gente a la que se había tragado del mar, decides de todas maneras lanzarte en esa aventura? Eso creo que lo he explicado ya en otras conversaciones. Cuando uno tiene 27, 28 años, uno piensa que es de goma. Uno no solamente no le tiene miedo a la muerte, uno piensa que uno es capaz de todo. La sangre está hirviendo en el cuerpo y uno está listo a hacer todo lo que hoy a lo mejor no haría. ¿Cómo fue después de 13 intentos fallidos la experiencia en la que finalmente logra llegar a la costa de Estados Unidos? Bueno, hay una anécdota ahí bastante cómica. Cuando yo llego, yo llamo a mi madre y le hago creer que estoy todavía en Cuba. Y le digo que la estoy llamando de Santa Clara. Mi madre me ruega encarecidamente que por favor vire y no lo intente más. Terminando de decirme eso a ella, yo le digo no, pero es que en realidad misma ya estoy en los Estados Unidos, ya llegué. Entonces eso fue motivo de risa y de alivio para ella. ¿Con cuántas personas saliste? ¿Qué cosas empacaron para todos y qué objetos trajiste contigo? El grupo se fue transfigurando. A medida que íbamos intentando, algunos se quedaban y ya no lo intentaban más y otros se sumaban. Entonces variaba la cantidad de personas, pero en el momento en el que llegamos éramos 12 personas. ¿Qué cosas llevaban ustedes cuando salieron y en qué se vinieron? Bueno, imagínate. Vinimos en el bote de uno de los que venía en el grupo que era un pescador. Todos los demás pusimos parte del dinero para el combustible y los víveres y todo eso que traíamos. Y entonces entre las cosas que traíamos, que me preguntas eso, que de paso me recuerda a algo muy curioso. Porque mi hermano me había sugerido que viniera con mis obras completas. Que en aquel momento no era mucho lo que tenía, pero bueno, era un pequeño libro, Mujer de Invierno, que ya yo había escrito en Cuba. Y mi hermano insistía encarecidamente en que me llevara mi obra. Me decía, mi hermano, llévate tu obra, llévate la obra. Y yo en broma tiempo después le decía que si aquello de que me llevara la obra era para que no quedara ni el recuerdo. ¿Pero te trajiste varios ejemplares de Mujer de Invierno? No, no, no lo traje, no lo traje. Me lo mandaron después porque en los primeros intentos sí, pero ya en el número 14, cuando por fin llegué, yo había decidido dejar muchas cosas que me pesaban, reliquias, recuerdos, libros, fotos, mis poesías escritas. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Altamar y vivieron momentos en los cuales tuvieron la incertidumbre de no estar seguros de si realmente iban a lograr llegar a una costa? Me preguntas que cuántos días estuvimos en Altamar. Fueron cuatro días. Salimos de Cuba el 14 de febrero del 98 y el día 18 llegamos a Calle Hueso. Claro, la incertidumbre de llegar o no, eso siempre está presente. Como decía Sorín, el miedo siempre está, pero el valor lo vence, ¿no? Pero sí, siempre estaba la duda de que no, de que a lo mejor pasaba algo. Pero yo creo que prevalecía la fe de que íbamos a llegar. ¿Cómo esos cuatro días, qué se hablaban entre ustedes? ¿Había hombres y mujeres? ¿Con quiénes estaban? ¿Cómo era la vivencia? De todo. Hablábamos mucho y hablábamos muchas cosas. Personas que al principio habíamos, casi no nos conocíamos, porque a través del chino, el dueño del bote, nos habíamos conocido ese día. Ya a los dos o tres días de estar en un bote, imagínate, viéndonos cara a cara, habíamos hablado de todo. Todo el mundo recordaba a alguien, todo el mundo tenía una anécdota de su sobrino, de su hijo, del perro, del gato, del vecino. ¿Tú dirías que qué tenían en común todos? O sea, ¿cuál era la razón por la cual se arriesgaban a un viaje ilegal y en el cual de alguna manera su vida podía correr peligro? En común todos teníamos el sueño ese de la libertad, pero cada uno también tenía su pequeño sueño. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que yo lo que quería eran oportunidades para el arte. Poder hacer arte libremente sin que un sistema te dijera lo que tenías que escribir, cómo tenías que escribir, sin ser censurado. Ese era uno de mis grandes propósitos. ¿Tú habías sido censurado en Cuba con tu poesía? Claro. Yo nunca, a pesar de haber sido muy joven cuando me acerqué a los talleres literarios, nunca, ni siquiera me preguntaron si quería publicar. O sea, yo era como un número. Leía algo y cuando leías, en una ocasión alguien sí me dijo, así descaradamente, que en qué beneficiaba eso a la revolución. Cosa que yo le expliqué que yo en realidad, mi interés no era beneficiar a nadie. Simplemente yo hacía una poesía orgánica, algo que me nacía y yo no estaba dispuesto a escribir lo que me pidieran que escribiera. Es decir, que tú sentías que lo que escribías tenía que estar al servicio del ideario revolucionario o de otra manera no tenía reconocimiento. Bueno, la muestra está en que casi toda la gente que logra algo en Cuba es gente que de algún modo colabora con el sistema. Últimamente creo, creo que se están viendo algunos cambios. Últimamente realmente me he percatado que hay gente que no es muy la mebota del sistema y se le ha dado algún chance. Ahora, no sabría decirte si en realidad esta gente está al servicio del sistema de una manera solapada, ¿comprende? 20 años después, prácticamente, son un poco menos de 20 años de tu travesía, si miras hacia atrás, ¿volverías a intentarlo? ¿Y cuál es la conclusión de haber dado ese paso? Bueno, si tuviera la sangre caliente de ese momento, si tuviera el candor de ese momento, claro que lo volvería a hacer. Pero no podemos engañarnos, los años pesan, uno sabe que es más lento, uno sabe que a pesar de que uno ya pierde menos, uno cree que en realidad arriesga más. ¿Valió la pena haberse venido? Yo creo que sí. A pesar de todo lo que he tenido que andar y a pesar de todo lo que me he tenido que alejar del motivo por el cual me trajo, pienso que sí, que siempre valió la pena. Gracias.